A siete días exactos para el proceso de toma de posesión presidencial en Venezuela, aún se desconoce quién asumirá el poder. El gobierno intenta posponer la fecha, pero la constitución se lo impide, mientras que la oposición exige respeto a la Carta Magna y propone enviar una comisión a Cuba para verificar el estado de salud de Hugo Chávez. Por cierto, Nara, el presidente del Parlamento, que es Diosdado Cabello, viajó a La Habana, así que estamos al tanto de qué es lo que sucede allí. Luis Alfonso Fernández nos presenta los detalles, está aquí en el estudio, 23 días hace que Chávez entró en el Salón de Operaciones, del que prácticamente no ha salido, ¿no? Exactamente, y no se sabe nada, es decir, no hay ninguna llamada telefónica, se habla y eso ya deja de ser como un rumor que el presidente definitivamente está muy, pero muy delicado. No hay tampoco fotos ni imágenes. No hay imágenes, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Pero en todo caso, Venezuela se enfrenta a una encrucijada política en esta oportunidad del gobierno en cara a una situación muy difícil ante la gravedad de su presidente y todo apunta a un chavismo sin Chávez y es casi imposible que el jefe de Estado asuma el nuevo periodo presidencial el próximo jueves. Y es por culpa de la falta de transparencia del gobierno, es por culpa del secretismo, de la opacidad en que se generan rumores. ¿Está en puerta una crisis constitucional en Venezuela? ¿Esa es la pregunta que muchos se hacen ante la incertidumbre que ha generado la ausencia prolongada de Hugo Chávez y la escasa información oficial sobre su verdadero estado de salud a solo una semana para la toma de posesión presidencial? Sobre este tema, la oposición reitera que nada puede estar por encima de la carta magna. El artículo 233 de la Constitución de Venezuela establece que cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente, se encargará de la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional. A propósito de lo que dice la carta magna, hay que recordar lo que dijo Hugo Chávez horas antes de viajar a Cuba para la cuarta cirugía contra el cáncer. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El sorpresivo viaje a Cuba del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, avivó la tesis de la sucesión. Los opositores dejaron claro que es irresponsable hacer creer al país que Chávez sigue gobernando y hasta proponen designar una comisión para que viaje a La Habana a constatar la situación de salud del jefe de Estado. Hemos por lo pronto exigido al gobierno que diga la verdad. Es su responsabilidad. Pero no puede seguir informando a retazo. Por otro lado, este sábado se realizará la votación en el Parlamento venezolano para escoger a la nueva junta directiva. En otras palabras, las fichas del ajedrez político siguen moviéndose. Bien, el Tribunal Supremo de Justicia pudiera tener la última palabra sobre la toma de posesión presidencial. Es probable que también se active el artículo 234 de la Constitución de Venezuela que ante la falta temporal del presidente establece que será suplida por el vicepresidente por 90 días, es decir, por Nicolás Maduro. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con mucho más.